Paulo, 30 años, 30 años de Top Link Promotion, se dice pronto, eh. Te mando aquí un abrazo desde Suecia, donde estoy girando ahora mismo con Jolin Turner y bueno, las experiencias que habrás vivido en estos 30 años, eh. Mucha carretera, mucho rock and roll, con grandísimos artistas y decirte que dentro de todo ello me siento muy afortunado de haber podido compartir contigo tantos recuerdos. Eh. Nunca olvidaré Cuba, lo bien que lo pasamos en aquel viaje con Avalanche en fin de gira. Y nada, decirte que en los próximos 30, 40 o mínimo 70 años que sea Top Link, eh. Que nada, que seguro que volveremos a compartir muchos momentos, mucha carretera y mucho rock and roll. Que sea una gran fiesta y nada, a tope. Nos vemos pronto en la carretera. Un abrazo.